Hola, soy Pablo Alcaide y en el vídeo Certify de hoy, Clase A 180 Diesel. Este vehículo cuenta con el nuevo rediseño que ha hecho la marca para el Clase A. Tiene un motor de 116 caballos y en el exterior podemos destacar la pintura metalizada, plata y vidrio y la línea deportiva AMG. Al tratarse de un vehículo con el rediseño tenemos lo mismo que contamos con la unidad anterior, BASE, volante achatado, las luces de ambiente pero incorporamos algunos extras como el cargador inalámbrico y las luces automáticas de serie. Bueno, el precio del vehículo es de 35.100 euros en caso de que decidan financiar con nosotros. Recuerden que esta unidad tiene menos de 13.000 kilómetros y se matriculó en origen en julio de 2023. Si quieren más información del vehículo o incluso probarlo pueden contactar contigo del modo que aparece en pantalla. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!